Pedro Martínez Jr. no se pues achica y ante la presión de tener pues el nombre de su padre y como referencia y pues él sigue echando hacia adelante es lo que manifiesta señores así es el hijo del legendario Pedro Martínez busca escribir su historia en las grandes ligas como bateador señores gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo Edward Ventura les saluda mi gente de MLB Deportes señores en estos momentos en las grandes ligas estamos viendo la revolución de los Junior y con varios peloteros de segunda generación dando de qué hablar en las grandes ligas a tales son el caso de Vladimir Guerrero Jr. Fernando Tatis Jr. Delaino de Shear Jr. Loder Gurriel Jr. Ronald Lacuña Jr. pues y muchísimos otros jugadores entre muchos otros peloteros que comparten el nombre de su padre y que están brillando en el mejor béisbol del mundo que es el béisbol de las grandes ligas pues uno uno de estos Junior que sigue buscando su lugar en las grandes ligas es Pedro Martínez Jr. de 21 años de edad quien pues a diferencia de su padre que fue pitcher y miembro del salón de la fama actualmente es un rápido y atlético jardinero que también puede jugar el infiel y en estos momentos sigue jugando en la universidad con su desarrollo viéndose atrasado obviamente por este tema de la de la curva del COVID-19 pero 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 señores lo cierto es que Pedro Martínez Jr. busca ser drafteado pronto y según pues se comenta según se comenta pues más que una presión por llevar el nombre de su padre de su padre es un orgullo aunque con eso lleve pues recibir más atención de lo normal manifiesta él lo cierto es que te acostumbras realmente no es cansado no es cansado porque porque se lo viene o sea no me molesta que me que me insistan con el tema de que soy hijo de Pedro Martínez y por todo demás pues al contrario es una gran inspiración y estoy orgulloso de tener su nombre pero también me ha enseñado que soy único soy yo no soy yo no soy mi padre pues todo lo que haga va a ser a mi nombre no al nombre de mi papá algo que me parece muy bien él tiene que poner sus propios números lo cierto es que Pedro Martínez Jr. busca crear su propia historia y aunque va más atrasado que los otros juniors pues tiene talento para hacer lo propio en las grandes ligas y esperamos que bueno que también tenga el mismo éxito o quizá más que un poco difícil que el propio Pedro Martínez y señores gracias gracias una vez más por estar con nosotros por su apoyo de siempre recuerden por favor suscribirse a nuestro canal gracias gracias reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo y Dios les bendiga mi gente de MLB Deportes gracias a todos